Una nueva edición de la Copa Sudamericana ha llegado a su fin, dejándonos como campeón a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que consiguió su segundo título, y como subcampeón a Fortaleza de Brasil, en una final que se definió por los tiros penales 4 tantos por 3 favorable a los albos. Hoy te presento el 11 ideal de la Copa Sudamericana 2023. En el arco, Alexander Domínguez la gran figura en la tanda de los penales para darle a Liga un nuevo título internacional. Con un sistema táctico, un 3-4-3. En el bloque defensivo, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé de Liga de Quito y Emanuel Brites de Fortaleza. Los volantes, José Quintero, Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez de Liga de Quito. Gastón Tocni, quien es el jugador con más asistencias del certamen con un total de 6 para Defensa y Justicia que llegó hasta semifinales. Y los atacantes, Johan Julio de Liga de Quito, Guilherme Vieira dos Santos de Fortaleza y el 9, Gonzalo Mastriani, el máximo goleador del torneo con 9 goles del América de Brasil. Gracias. Gracias. Gracias.